Que se la pasen, muy bonito No, eso no, eso no, eso no, eso no Eso, eso sí Eso no se cabra el aire Al caminar, oh yes, las manos siempre en el bolsillo de su cadar Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si el problema ha salido volado Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la vida ayer a poquita vez Y en un saco en el placer un trago pa' los niños Que el tiempo a poco y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la venida No tiene masca pero no sabe que es policía Y Pedro Navaja la mano siempre en el sol de abajo Vuelve y sonríe y el diente de oro Vuelve y ríe a pasar Mientras camina del viejo abrigo saco un peor Esa mujer no se ve un alma que es de cierta para la venida Cuando después de esta mujer sale de esta cuarta Y Pedro Navaja la pieta en el puño de tu galán Mira a un lado, mira a su abuso y no ve nadie Y en la carrera Pedro sin ríos cruza la calle Y mientras tanto que la boca hacia esa mujer No estoy jureando pues no hay dos pasajos que comer Mientras camina del viejo abrigo saco un peor Esa mujer y va a ahorrarlo en su cartera pa' que no estorde Un treinta y ocho tres mil huesos del especial Que cae encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima Y el diente de oro iba alumbrando cual la venida Y esta sentida y en tu tiempo y con pasión Cuando de pronto disparó como un genio Y Pedro Navaja cayó a la seda mientras tenía Esa mujer se robó el hermano y fuiste herida Ay, le decía Yo que pensaba, hoy no mi día estoy salado Pero Pedro Navaja, su tanteo, su tanteo, su tanteo Y créame que este autoimudito también salió No hubo curioso, no hubo preguntas, nadie lloró Soy un borracho con todos los puestos de tu vestido Cogeó la revolución de puñal los puestos y se marchó Y todo el santo se fue cantando de esa fina El volumen y el destaque y el destaque de mi canción Y la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ay Dios Dime que romana, hay que no serpita La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ay Dios Calle a un contador, a los huevos que tiraste Y el destaque y el destaque de mi canción La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Yo bailas en mi canción Y el destaque y el destaque de mi canción Y el destaque y el destaque de mi canción Cuando todo muera La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Hoy Dios Cómo entSCAPE única en que el último se ríe, se ríe mejor Yo soy un borracho, dinosaurs Ajá, señor Señor ¡Eso fue amigos, la voz de Arnie! ¡Nufi! ¡Nufi! ¡Ok, ya dijo! ¡Así lo vamos a decir a Arnie! ¡Qué bonito papil! ¡Ya amigo! ¡Soy en nuestra canción! Todos aquellos que están mirando los invitamos de todo corazón a que canten esta noche Ya que de eso se trata aquí en la hacienda Todo el mundo canta un tanto Ahora continuamos, comencemos con Israel Israel está listo Y luego después sigue